El balón va a la cabeza de Gonzalo Fierro que la pierde, la tenía Esteban Pabez, la jugada del tamborini, viene el equipo de San Luis, acá están los canarios. La salida es con Ruiz, aparece el capitán, aquí está el referente, la tiene, ahí es Jonathan, gana Cisternas. Meter por dentro buscando a Chelerino, anticipa muy bien en el fondo el Toño Rojas, la pelota va recuperando Cisterna, quiere ganar metros pero se frena el balón producto de la lluvia y el campo de juego, este es el Torta. En ataque para el cuadro del Campanil, Aguirre, hace poco mostró pinceladas de un talento realmente extraordinario, y complicados, preocupados. Acá se quiere venir otra vez buscando por fuera a Juan Carlos Espinosa, le pincharon, por eso es lateral. Mediante golpe de cabeza, mira Carlitos, el talento, el oficio, la clase, la tranquilidad para bajarla de pecho y salir jugando. Venía por acá Martín, la podía Rodríguez. En realidad no son los dos zurdos, en este caso Vegas, Sebastián Vegas, seleccionado sub-20, jugando por la derecha, pese a ser, a tener el perfil ya mencionado. Olarra abarca, que no calcula correctamente y define muy mal Paul, se lo devoró. Acá estaba apareciendo Livi, peleaba desde el piso y perdía, recuperación de Tamburrini. Ahí está. Tercero con goles de Méndez Quiroga y dos de Rubén Darío Gijeno. De los últimos once partidos de local, el Autach ante Wanderers, los porteros solamente han ganado uno. El Católico que va a recibir a Palestina en la próxima fecha. En el piso Ramos, el Chanchi. Adelanzado, Chelerino. Los próximos dos partidos de Wanderers... Sanchul, se intentaba en aquel sector diagonal. Recuperación de Fernando Lascano. Amburini la recuperación, la dejaron para Jorge Luna. Ya se muestra el Celerino. En su tina, balanza cargada hacia la portería de Johnny Herrera. El despeje de Osvaldo. Ahí está Ramón Fernández. Ahí que estaban esa pelota limpiamente, la tiene Jorge. Ahí está Jorge Luna.